¡Buenos días Carameluchis! ¡Buenos días! Aquí estamos Fran y yo, yo y Fran Y nada, es la hora y media del mediodía Y esta mañana, desde las 9 de la mañana, me ha dado por limpiar exageradamente O sea, cuando digo exageradamente, exageradamente Y además porque la casa se limpió el lunes profundamente Y el viernes Pero, no, el lunes no, el miércoles El miércoles, o sea, hace dos días Pero he pasado la vaporeta, he limpio cosas que, bueno, en fin O sea, un poco extraño Y luego me he dado cuenta de lo que estaba haciendo Total, que cuando he terminado de limpiar, ha empezado a dolerme como para bajarme la regla Pero bastante fuerte Y así sigo, con dolor como en los riñones Y como cuando te va a bajar la regla, así con dolor Así que no sé No sé si es que se está borrando el cuello del útero Que va a empezar el parto, que no Que puedo tirarme así una semana, que no Entonces no lo sé Pero sí, entonces he estado grabando Aunque estoy desmaquillada, ya me he maquillado Porque era un vídeo para mi canal Entonces estaba aprovechando para grabar corriendo Porque no quiero tener trabajo acumulado O sea, o dejar trabajo y si me pongo de parto Así que sí, estoy intentando terminar todas las cosas Por si acaso llega el chupinazo carameluchi hoy En la noche de San Juan Que hoy es la noche de San Juan Que no sé, porque a veces se me pasa Y digo, ah, pues ya está, me está pasando Pero luego empieza otra vez el dolor Y como no viene con la contracción, no lo sé Estoy rara El caso es que, bueno, lo que sea está ahí ya Haciendo algo Ya está ahí Trabajando en lo que sea Así que sí Pues eso carameluchis, esa es la actualización Que tenemos Vamos a estar ahí pendientes Yo tengo que salir ahora Me acompañáis Sí, Fran tiene que ir a Pero con una, de hecho voy a poner Un volumen extra Sí Vamos a ver Es raro Es que no me he sentido así de rara En todo el embarazo Entonces no lo sé Pero claro, ya cualquier cosa Te extrañas Pero no lo sé No lo sé Yo le he dicho a mi madre Que por si acaso esté preparada Que no Que no sé Como estoy así Es que ves, es que El tema es que me está Se me pone la barriga dura Pero no tengo la sensación Tan dura como No lo sé Eh, qué lío Tampoco quiero van a ir aquí Luego no paro hasta dentro de dos semanas Y dice Mira, ya estaba quejándose Desde hace dos semanas Entonces tampoco quiero Pero es que es verdad Ahora se me está dando una contancia Ya, claro Sí, sí Por si Como va evolucionando Pero bueno Esto está siendo así Hasta aquí puedo leer Os iré informando Acabo de salir de correos ahora Y he tenido la tentación de la vida Mira lo que he pillado en correos Son sellos holograma De Star Wars Sale Star Troopers, Vader Chewbacca R2D2 Yoda Y C3PO Y todo por cinco Cinco euros Me han costado seis sellos En total Es tan chulísimo Bueno Me han dado dos hechos Voy para la casa Pero antes Os voy a enseñar He pasado por el veterinario Porque se le ha acabado Atrecer la comida Y hemos pillado Un paquete nuevo de estos Que es lo que le estamos dando ahora Lo que os dije De la marca Hills Prescription Diet Es como una dieta De médicos ¿No? Para gatos Alérgicos Entonces le dio La reacción alérgica A la comida Y le estamos dando esto Y se ha puesto Estupendamente Se ha puesto estupendamente Otra vez El pelo bonito Ya no le pica nada Las orejas Ya no estaban calentitas Y le está sentando divinamente Así que Seguiremos dándole Otro paquete más Y ya nos dijo Que después de este paquete Cuando ya esté Ella depurada Bien Tranquila Ya pasamos a un piezo De calidad Pero normal Ya no Ya no para alérgicos Y ya iremos probando A ver Con salmón Voy para casa Esperen En vez de poner Hacer una comida Hoy Light Por si acaso Por si acaso Tienes que tener energía ¿No? Mirad lo que hace de comer Vamos Espero no Ponerme de parto Porque Si no Con el choricito Los huevitos Tienes que comer Tienes que comer O mejor O mejor comer 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 No lo sé Porque además Imagínate que no controlas ¿Sabes? Que te empieza a dar el parto Y tú has comido Lo que sea O sea Luego en el hospital No puedes comer Tampoco muchísimo Te puedes comer Algo así como más suavecito Y tal Pero no hartarte de comer Pero más que nada Decían que era Por los médicos No por ti Eso es lo que dijeron El otro día La clase Así que nada Bueno pues Vamos a comer Vamos a comer Que nos tenemos que ir Que hoy Elaya sale antes Porque tiene Algo en el colegio Internacional Así como Van a poner comida De todos los países Y tal De los alumnos Que sean de países de fuera Es una feria internacional Así que eso Vamos a comer Nos derretimos Nos derretimos En Málaga Hemos estado En lo del cole de Laya Y no veáis Que calor Encima Estaba en limonada caliente Bueno No comprabas No, comprabas Limonada caliente Sí 50 pon 50 centavos 50 centavos 50 centavos 50 centavos 50 centavos 50 centavos Oye 50 centavos Así que nada ¿Qué? Una rubia Uuuu La rubia se antoja a un plátano Y ya me ha contagio a mí Y ahora quiero ir un plátano también Sandía y mango Sandía y mango Si venís al Aldi Esto está buenísimo Estas De cacahuete Están buenas buenas Yo tengo vicio con ellas Un dato curioso Que yo no sabía Es que la calabaza esta A esta calabaza Se le llama calabaza cacahuete Y sabe a batata O sea, cuando la haces Sabe a la No sabe a la calabaza redonda Sabe a calabaza Mezclada con batata ¿Esto es calabaza? Con la batata o como le dicen boniatos Aquí le dicen ¿Esto es calabaza? Sí, esto es calabaza Pero se llama calabaza cacahuete ¿Por qué se llama así? No sé Porque parece un cacahuete Pero es que es curioso Porque sabe a batata Batata Estos cereales En Londres Y en Estados Unidos Eran los favoritos De Laia Lo que pasa que De otra marca Aquí los tienen De otra marca Pero Pero así Es lo mismo Estos que son así Rellenitos A ver Fran A ver Fran El talegazo Que se va a pegar Venga, venga Que te queremos ver Te vamos a grabar Talegazo mix Esto no sé Venga, dale Dale, dale Oye, manita Ya hemos visto Medio sobre esto ¿Eh? Que es delicioso A ver Bueno, no te va a dar vueltas Todavía está Anda, anda ¿Eh? Anda Que si anda Venga, chiquillo Súbete Que me caiga de la cabeza Claro Yo me estoy aquí Preparado No quiero poner Esto Ya No quiero poner Esto Espera Que no te puedo grabar Dale Que si no No se ve No 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 Esto Es capaz de Subirse Pero ya Venga Que tú puedes Si no funciona Si no funciona Si Así Venga Que yo me voy a caer Fíjate que me voy a soltar De aquí Que me caiga Venga 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 ¿Puedes? A ver si vamos al hospital Hoy vamos al hospital Pero para ti En vez de mí Oh, ahí Las escaleras Las escaleras Las escaleras Venga, venga ¡Ey! ¿Para qué no vayas? ¡No vayas para acá! Es como si el que nos haya conducido a marchas ¡Vamos! ¡Soy el rey del mundo! ¡Qué chaval! ¡Mira, mira! ¡Uy, uy, uy! ¡Qué chaval! ¡Qué chaval! Dime, ¿ahora que estoy haciendo los frutos guays? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué control! ¡Qué chaval! 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 Madre miga Madre miga Madre miga Iba a decir Hay hormigas Y digo Madre miga Hay hormigas Que te levantan en pie Uy Te levantan en pie De lo grandes que son Dios mío ¿Por qué hay hormigas tan grandes? Qué miedo dan Dan miedito Son gigantes ¿Qué te pasa? Uy Está pariendo Sí, está pariendo Sí, ojalá Está pariendo ¿Te está dando un dolor o qué? Ay, sí Siéntate Es que es Ay, si es que no me puedo sentar No me puedo sentar ahí Respira Eso que pasa cuando te coges Tu mujer Escuchas a tu mujer Tendiendo un dolor Cuando estás en medio De una partida de Crash Royale No te ha llegado No, no Ojalá Parece que sí Es que es muy bruto, tío Yo creo que está Se está encajando ya O lo que sea Y es tan bruto Vamos a ver ¿Puedo poner el pantalón Y por debajo? Sí Voy a poner estos Que estos van a son tan largos Qué año Me ha dejado la pierna Doble herida Bueno, si estás viendo esto Nunca duelas a mamá otra vez O te doy Ay, ya ¿A tu hermano le va a decir eso? Es que él todavía no lo conoce en persona Y a mí Claro Claro Que cuando lo conozca Ya eso no lo conoce ¿Dónde está el pelo? En el cajón Y la ya, tía Es que te lo dejo que decir mil veces Es que ahora es mi niña Qué guapa mi niña Ay Mi novia va a Fritz Piner Sí La compró Fran esa Me la cogió hace Sí, pero estaba en el buzón Y no la habíamos visto Mirad Qué guapa A ver, date vuelta Qué guapa Con su conjuntito nuevo Vámonos Que vámonos Yo voy así Yo no puedo hacer Gran cosa Conmigo misma Así voy De negro Y esto que me compré Para la sesión de fotos Ya es que ni las camisetas Estas que son para embarazar Me dan Vamos Del barrigoncio que tengo Pero bueno Así voy Así voy a ir Vámonos A la hoguerita de San Juan Francisco Qué guapo Me encanta Las camisas de cuello Y a él no le gustaban Siempre le decía Porque no te compras Este tipo de camisas No me gusta No me gusta Y ahora se las coge Y le encantan Es que eres más petardo ¿Qué le gustan? ¿Qué le gustan? ¿Qué le gustan? ¡Qué le gustan! Sí, sí, me lo monto. Ahora nos vamos a encontrar el sitio para comer seguro. Vamos a ver si podemos ir a algún lado porque está todo pecado. Sí. Hemos venido aquí porque creíamos que aquí iba a estar más tranquilo. Hombre, yo... Tiempo en ginola y... Ah, bueno. Después aquí ha habido el orgorio. Sí. Del grande. Me gustaba. Se va a poner guay además. Luego ponen todas las hogueras. Sí. Vamos a ver si encontramos sitio para comer. Lo principal. Me temo un hambre ya. Sí. Y empezamos con una ensaladilla rusa, oiga. Ensaladilla rusa. Mmm, rusa de Rusia. Y a la rica puntillita, oiga. Puntillita y friturita de Málaga. Con surtido de pescado... Pero no lleva bacalado. Sí, aquí en la ruta. No lleva bacalado. A la ruta le encanta. No lleva bacalada. Saladilla rusa. Tienes un pan. Tienes un pan. ¡Vamos a ver! Pero muy bien Sigo con la presión ahí A ver cómo pasamos la noche Miedo me da costarme Porque las noches las estoy pasando Llevo como cuatro noches pasándolo fatal Así que bueno Pero mañana no hay reloj Así que nos podemos despertar a la hora que queramos Mañana viene mi mami temprano Pero yo le he dicho Te abrimos, te quedas y nosotros a dormir Yo por lo menos a dormir Porque estoy, vamos Y además me pasa que cuando Mejor duermo es ya cuando me estoy Ya es de día Y suena el despertador Y ahí es cuando tengo sueño profundo Así que Pues nada Muchísimas gracias por estar otro día más aquí con nosotros Que os queremos un montón Que si os ha gustado el vídeo darle a like Si no estáis suscritos al canal Suscribiros Y nos vemos mañana si no pasa nada En el próximo vlog Poned la cara que va Que va Adiós Chau! 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 ¡Gracias!